Soy Ana Sola, yo soy bacterióloga, soy la profecaria de laboratorio de sodiagnóstico. Nosotros llevamos en el mercado más o menos 23 años de ejercicio en la parte de perinario. Lo Aries lo conozco hace muchos años. Inicialmente lo conocí con las pruebas, las SLAP y hace un par de años estoy manejando las pruebas de química seca. No ha funcionado supremamente bien, estoy trabajando primero con el BITES y ahora con el CATALYS. Es una excelente alternativa para el manejo de muestras que no se encuentran en estados óptimos y que lleguen con ciertas frecuencias laboratorias de referencia. Por la posibilidad que me da su metodología para poder procesar todas las muestras, aquellas muestras que tengan IPM, aquellas muestras que tengan hemólisis, entonces no me van a presentar ningún tipo de interferencia a veces procesadas porque hay que hacer lo que se puede ocurrir cuando se procesa por química o no. Como al revés de pasar el respaldo, básicamente es el respaldo porque siempre que yo busco un proveedor para mi laboratorio lo que busco es que haya respaldo, tanto respaldo técnico, en la parte de asistencia y en la parte de ingeniería. Son dos cosas que son muy importantes, son vitales para poder elegir un proveedor. Como te comentaba anteriormente, es la posibilidad de procesar muestras que vengan con condiciones no óptimas como la MOIS y la IPM y hay unos paneles muy interesantes que se pueden correr y esto ayuda mucho a guiar el diagnóstico. El procesamiento de las muestras de contacto al urbano es bueno para evitar las interferencias, entonces eso sería muy interesante. Deben ser muy precisos en el tipo de pruebas que desean realizar y poder elegir los paneles que no les convenan. En su diagnóstico tenemos la posibilidad de ofrecerles a los médicos veterinarios una nueva alternativa de diagnóstico. Vamos a ofrecerles la ejecución de las pruebas de química sanguínea por la metodología de química seca. Esto nos sirve ya que evitamos las interferencias analíticas que pueden ocurrir cuando la nuestra está lipémica, el paciente tiene ictericia o hay hemólisis. Entonces, estas pruebas, cuando tienen estas condiciones, las nueces vamos a correr las por el Tátiles One, que es un equipo que nos va a ayudar a dar resultados que sean totalmente válidos y certeros. Entonces, una de las ventajas que tiene este equipo en el Tátiles One de datos. El Tátiles One de datos. El Tátiles One de datos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.